Bueno, pues muy buenas tardes, compañeros diputados, diputados secretarios, sírvase a dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Muy buenas tardes, reunión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, fecha 25 de abril del 2017. Número 1, pase de lista. 2, instalación de la reunión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. 3, nombramiento del titular de la Secretaría Técnica de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología para su aprobación en su caso. 4, intervención de los ciudadanos diputados. 5, clausura. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Diputado secretario, sírvase a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. Con gusto, el primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. Diputada Leslie Angelina Gendris Rubio. Presente. Diputada Hilda Candelaria Ayuso Achach. Presente. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. Presente. Diputada presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de tres diputados integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Habiendo corum, se instala la reunión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, siendo las 16 horas con 25 minutos del día 25 de abril. Diputado secretario, sírvase a justificar la inasistencia a esta reunión del diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el nombramiento de la titular de la Secretaría Técnica de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología para su aprobación en su caso. Compañeros diputados, de conformidad con lo establecido en el decreto número 46, publicado en el periódico oficial del Estado en fecha 17 de febrero de 2017, cada comisión ordinaria contará con una secretaria técnica, cuyo titular será nombrado a propuesta de su presidente por la comisión respectiva. En tal sentido, me permito proponer a la licenciada Nery Pamela Whitney Pérez como titular de la Secretaría Técnica de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Es licenciada en Derecho, egresada por la Universidad de Quintana Roo y maestra en Derecho Procesal Penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Cuenta con título, certificado y cédula profesional de ambas y se encuentra inscrita en el Registro Estatal de Profesionistas. Cuenta con diplomados en alta dirección de la función pública, legislar con perspectiva de género y en derechos humanos, así como con estudios y certificaciones del nivel inglés, como lo son el PET y el TOEFL, ambos expedidos por la Universidad de Cambridge y certificado A2 del DLF, el idioma francés expedido por el Instituto Francés de América Latina. Se ha desempeñado en tareas en áreas jurídicas como auxiliar y asesora del sistema DIF del Honorable Ayuntamiento de Otompe Blanco y en el Poder Legislativo del Estado. Fue secretaria particular en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, asimismo fue secretaria particular en los servicios educativos de Quintana Roo. En su ejercicio en este Honorable Congreso, participó en la creación de diversas leyes, como lo son la Ley de Prevención del Delito, Ley de Pesca Responsable y Acuacultura y Ley de Acción de Cambio Climático. Como parte de los servicios educativos, coordinó y validó campañas con apoyos de diversas coordinaciones que la integran, para velar por el cumplimiento de los estándares de educación en Quintana Roo. Es miembro, fundador y tesorera de la Asociación Civil Quintana Roo Humano, quienes trabajando con la congregación María Trinitaria, lograron numerosos apoyos en beneficio de las familias quintanarroenses. Compañeros diputados, ¿algún comentario respecto de la propuesta de nombramiento? No, solamente felicitar la decisión de la Presidenta de la Comisión. Pamela es una persona que, bueno, tuve la oportunidad de conocer en el sector educativo y no me queda ninguna duda que tiene amplia experiencia y que seguro será de mucha ayuda, todos los conocimientos, toda su experiencia para los trabajos de esta comisión. Así que, pues, bienvenida, Pamela. ¿Algún diputado quiere hacer algún comentario? Pues, simplemente me sumo a la opinión de mi compañera diputada, en el sentido de que es muy importante contar con esta figura y sobre todo con el amplio currículum que presenta Pamela. Yo creo que, pues, nos va a ayudar bastantísimo en los trabajos que tenga que realizar esta comisión y, pues, yo le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva encomienda. Pues, darte la bienvenida y estoy segura que vamos a poder sacar todos los trabajos de esta comisión en beneficio de los quintanarroenses. Bienvenida, Pamela. Gracias. No habiendo más intervenciones, diputado secretario, someta a votación la propuesta del nombramiento. Se somete a votación la propuesta del nombramiento presentada. Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Diputada Leslie Angelina Hendriss Rubio. A favor. Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. A favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta del nombramiento ha sido aprobada por unanimidad de los diputados presentes. En tal virtud, se declara aprobada el nombramiento presentado de Secretaria Técnica de la Comisión de Educación y Ciencia y Tecnología, la licenciada Nery Pamela Whitney Pérez. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, diputada presidenta, que todos los asuntos a tratar en esta reunión han sido agotados. En tal virtud, se clausura la reunión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, siendo las 16 horas con 30 minutos del día 25 de abril del 2017. Muchas gracias a todos por su amable asistencia. Gracias.